Música Adamari López termina este año de vértigo, después de arazar bailando con su ex Tony Costa en Así Se Baila, con un viaje profesional a Israel, desde donde anunció que iba a ser jurado de Miss Universo. Nada tiene que envidiar la actriz a las otras concursantes, ya que llega con su mejor forma física después de un año en el que cambió sus hábitos alimenticios y deportivos, y ahora parece otra persona 20 años más joven. Me siento muy afortunada de que la organización de Miss Universo me dé la oportunidad junto con Telemundo de estar en esta edición número 70 de Miss Universo como jurado. Muy feliz, muy emocionada de representar a los latinos, avisó desde sus redes. Pero lo que verdaderamente se robó todas las miradas fue el look con el que bailó en su último video, que dejaba ver como nunca su extraordinaria figura bajo un top azul eléctrico muy ceñido, de manga larga pero con abdomen al aire, unos jeans azul rotos y unas zapatillas blancas con el que parecía una adolescente. Desde sus historias compartió una foto con el mismo atuendo en el que podía leerse, Vivo mi vida sin herir a nadie, la vida es demasiado corta, así que disfrútala cada momento, aconsejó la mamá de Alaya a sus 6 millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram. Podremos ver a Adamari López junto a Jackie Bracamontes en Miss Universo 2021 el próximo domingo 12 de diciembre por la cadena Telemundo. ¡Gracias!